La incidencia de hechos delictivos en Moche ha incrementado en aproximadamente 20% en los últimos años. Producto de esta situación, el alcalde Roger Quispe viene gestionando en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local un presupuesto de 4 millones de soles para implementar el sistema de videovigilancia en su distrito. A través de Foniprel tenemos un proyecto ya presentado, hay el compromiso que se nos va a financiar, un proyecto de cámaras de videovigilancia, aproximadamente 4 millones de soles, que incluye no solamente las cámaras, incluye el software, incluye el personal, la capacitación, camionetas, todo el tema para poder responder en forma inmediata ante cualquier eventualidad. Además, Quispe Rosales precisó que la Municipalidad Provincial de Trujillo enviará seis motocicletas de serenazgo para reforzar el patrullaje en su jurisdicción. En estos días nos están llegando seis motocicletas, incluidos los choferes de parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo para mejorar la atención a la comunidad. La Municipalidad de Moche también está haciendo un requerimiento de más equipo de serenazgo. Bueno, se ha incrementado en estos años, pues es un promedio de 20%, pero para nosotros consideramos que es bastante alto. Otra de las acciones adoptadas por el municipio es la conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el mismo que tomó juramento esta mañana. La Teniente Alcaldesa de Trujillo Gloria Montenegro destacó la participación de las autoridades en estos programas preventivos. Hemos visto la mejor manera de poder hacer el trabajo, desde la planificación conjunta hasta las campañas, en colegios, con las juntas vecinales, en todos los territorios, en todos los poblados menores. La Municipalidad de Moche también viene evaluando la contratación de más personal de seguridad ciudadana para combatir la inseguridad.